Trato de olvidar y solo consigo alimentar ese amor que digo que murió y que no es verdad Digo que olvidé y que no sepano tu querer en el con usted que solo es verdad Y que va, y que va, si al fin te cuentas no te puedo olvidar Y que va, y que va, si al fin te cuentas no te puedo olvidar Trato de olvidarte de tu cuerpo, tus caricias y tus besos y no lo puedo lograr Trato de sacarte por completo y es tan grande lo que siento que no te puedo olvidar Como dicen todo, venga Que no te puedo olvidar, que no te puedo olvidar 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 Oye, que rico Y que va, y que va, si al fin te cuentas no te puedo olvidar Y que va, y que va, si al fin te cuentas no te puedo olvidar Trato de olvidarme de tu cuerpo, tus caricias y tus besos y no lo puedo lograr Trato de sacarte por completo y es tan grande lo que siento que no te puedo olvidar 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 Que no te puedo olvidar